Poblanos queman patrulla y vuelcan un vehículo oficial Puebla, el Universal, una patrulla quemada y otra más volcada, fue el saldo de un intento de linchamiento a manos de habitantes del municipio poblano de Santa Rita Tlauapan. Los hechos se registraron en la colonia Domingo Arenas, donde los ciudadanos retuvieron a un sujeto, luego de que este intentó robar en una vivienda. Unas 100 personas se concentraron en el lugar del incidente para empezar a golpear al sujeto, quien es señalado de cometer otros robos en meses anteriores. Minutos más tarde arribó a la policía municipal, y se llevó al individuo a los separos de la comandancia de Santa Rita Tlauapan. La situación se tranquilizó por unas horas, pero la población se enteró que el presunto ladrón estaba en la comandancia. Entonces tocaron las campanas para reunirse y exigirles entregaran al sujeto, aunque elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, y policía municipal trataron de calmar los ánimos de la turba. Ello no sucedió pues al final sacaron al individuo de los separos para tratar de lincharlo. Más tarde se oyeron detonaciones de arma de fuego, aunque se desconoce de dónde provinieron, lo que permitió salvar al presunto ladrón para llevarlo finalmente al arco de seguridad del municipio de Huejotzingo. La población enordeció y decidió quemar una patrulla y otra más fue volcada, mientras que los uniformados se resguardaron en la azotea de la comandancia, en tanto se tranquilizaban los ánimos. Muerto linchamiento en la ciudad de Puebla, un presunto delincuente murió linchado por los pobladores. Acusado de robo según Aristegui Noticias, docenas de pobladores lincharon a golpes a presunto delincuente en Jardines de la Resurrección, quienes lo acusaban de robo. Cayó en un barranco en la turba, persiguió al supuesto ladrón hasta que éste cayó a un barranco intentando huir. Murió en el hospital la víctima, tenía entre 30 y 35 años, fue golpeada severamente y murió en el hospital. ¡Suscríbete al canal!